Cuanto vacío llena este corazón Solo queda el perfume de tu voz Flota por mi piel, siempre sabe sorprender De repente vi que ya no volverás Siento el respiro de la brisa del dolor Reprochando, te marchaste una vez más Esta mitad partida en otra mitad Y este cuarto te empieza a extrañar Y me vi loco en un partido sin jugar Ya me cobraron de más coleccionando angustia y ansiedad Y sufro solo la derrota de tu amor Ya nadie más me hará despertar Susurrando con su voz En esas mañanas del sol Es difícil avanzar La tristeza no se va Solo me queda tu amor Que detiene mi dolor Y si no hay más razones para charlar Y este cuarto te empieza a extrañar Busco respuestas que no llenan el corazón Solo te pido un favor con esta pasión Que nos tuvo y se supo olvidar Llorando solo La derrota de tu amor Ya nadie más me hará despertar Susurrando con su voz En esas mañanas del sol Es difícil avanzar La tristeza no se va Solo me queda tu amor Que detiene mi dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no